Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como pueden ver aquí en la descripción del video Voy a entrar a una de las cuentas mas chetadas del free La cual fue reembolsada por una cantidad enorme de diamantes El dia de hoy se la voy a mostrar y todo eso Y le voy a explicar tambien porque fue que le reembolsaron a este chicos Le voy a mostrar toda la ropa que tiene Las armas no se la voy a mostrar ni el perfil tampoco O si se lo voy a mostrar el perfil porque creo que la tengo agregada aqui en mi cuenta Para que la vean como se ve el perfil, las medallas que tiene, ese man y todo eso Vamos a buscarla porque la tengo para aca abajo Vamos a buscarla por aqui a ver si no aparece rapidamente antes de empezar el video La cuenta se llama plebe Ok vamos a ver si la encontramos rapido 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 Para continuar entrando a ella Y ustedes puedan ver el reembolso que tiene Bueno como pueden ver aqui ya la encontramos Esta es la cuenta, se llama IG01plebes, eso de instagram Por si lo quieren ir a seguir tambien Como pueden ver esta es la cuenta a la que voy a entrar La cual tiene un reembolso de una cantidad enorme de diamantes Como pueden ver el compra muchas medallas Así como yo tambien y todo eso Este es su perfil Como pueden ver Este pase no lo ha comprado Porque como esta reembolsada la cuenta y todo eso El la va a arreglar No me ha dicho cuando Pero le dije que me la pasara Para mostrarsela a ustedes y todo eso Y puedan ver lo que tiene Y nada Vamos a entrar ahora a la cuenta Que es el final del video Para que vean Todo lo que tiene esta cuenta Y la cantidad de diamantes Que tiene reembolsada amigos Bueno como pueden ver aqui Ya me encuentro entrando a la cuenta de mi amigo Y la cantidad de diamantes Que tiene reembolsada Como la pueden ver ahi Son 125.830 128 diamantes Tiene esta cuenta reembolsada Tiene Alrededor de Creo que 20 dias Así reembolsada El todavía No ha podido Quitarle ese reembolso Vamos a mostrarle Todo lo que tiene Como ya le dije Anteriormente No me deja ver el perfil No me deja entrar Al correo tampoco Pero si me deja ver Los amigos que tiene Y todo eso No me deja ver las armas Las armas no me deja entrar Me saca Colección Aquí si me deja verlo También Mascotas También Inventario También me deja Y los personajes Vamos a empezar Mostrándole Todos los personajes Como pueden ver Lo tienen Todos nivel 6 Nada mas le faltan Los nuevos Que no han salido Todavía Vamos a inventario La ropa Esa cuenta Tiene demasiadas cosas Muchas ropas De niño De niña También Porque El le saca Muchas cosas Para que su novia Pudiera jugar En la cuenta Y todo eso Como pueden ver Aquí tiene Este pase Veterano Creo que Es el Pirata Que se llama Vamos a ver Que otro pase Veterano Más tiene Tiene Muchas incubadoras Estos cabellos Por aquí Tiene el Hip hop Esto que es Una preorden También Este sombrerito Aquí Tiene incubadoras La incubadora Ninja La tiene También Esta incubadora No me acuerdo Como es que Se llama Vamos a mostrar Más Lo que tiene La cuenta Por aquí El mono Lo tiene También Otra incubadora Cara Tiene mucha Incubadora Cara Esta cuenta Esta también Que es como Un conejo Creo que Esa es otra Incubadora Que salió También Esta también Que es Samurai Dorado Creo que Lo tiene Los cuatro Son tres Los tres Samurai Creo que Lo tiene También El gamer Tiene la cuenta Tiene el Destructor El casco Heroico No se lo puede Equipar Porque Además Subida Heroica Esta temporada Vamos a ver Que más Tiene Por aquí Mucha Ropa Ok Aquí está El otro Samurai Y aquí Está El rojo También Tiene El samurái Zombie También Lo tiene Ok Pañuelos Tiene pañuelos También por aquí Creo que Tiene el rey También Vamos a ver Si tiene el pañuelito El rey Tiene este Que es la bufanda Tribal La tiene Y si Como pueden ver Por aquí Tiene también El pañuelo De rey Ok Estas son máscaras Todas Vamos a seguir Dándole para abajo Aquí A ver que Que Otras ropas Veteranas Tiene Y caras Porque O sea Tiene muchas ropas Caras La cuenta Y todo eso Aquí el Yin Yang Ya se lo había mostrado Ok Y estos pases Veteranos También se lo mostré Bueno Esta cuenta Creo que fue Un amigo Que le recargó Y todo eso Y le reembolsó Los diamantes Y mal no me dijo Él El plebe Un amigo La había recargado Y le reembolsó Esa cantidad 125 mil Plebe se lo gastó Los diamantes Porque O sea No sabía Quien se lo había mandado Y todo eso Y después Que El amigo Vio que Él tiene reembolsó Ahí él le dijo Que había sido Él que le había mandado De reembolsó Vamos a ver Si tiene La chaqueta roja Si por aquí Tiene la chaqueta roja Tiene También Galleta marrón Galleta azul Tienes estas chaqueticas Por aquí también Y nada Vamos a ver Los pantalones Ahora Tiene Quiero ver Si tiene Criminales Esta cuenta También Creo que sí Que tiene criminales Vamos primero A mostrar Todos los pantalones Que tiene Que creo que tiene Desde el pase Desde el hip hop Porque el sakura No vi que lo tenía Vamos a mostrar Los tenis También Y las Las chanclas Ok Para ver Si tiene Criminales Esta cuenta Ok Esos Estos tenis Angelicales Me encantan Quisiera tenerlo En mi cuenta Y no lo tengo Vamos a ver Si tiene criminales Esta cuenta Y como pueden ver No tiene Ni un criminal Tiene Este traje Por aquí Tiene también El osito Este Todo raro Que está bien feo Tiene estos trajes También bien feo Por aquí Tiene El dino Angelical Ok El polar Tiene El dino tigre Dino corneo El El pase Del rey Lobo gris El dino Ok Tiene Estos Estos Ningas También Por aquí El blanco Y El azul Y Y nada Vamos a ver Si tiene cajitas Por aquí Sin abrir También Tiene Tiene alguna Igual que yo Yo si tengo algo repetido No lo abro Lo dejo ahí guardado También para Que sea más exclusiva La cuenta Y todo eso Tiene muchas Cajitas de armas Cajitas de medallas También De mascotas Cajitas de fragmentos También tiene muchísimas Por aquí Como pueden ver Tiene Dama Dos paquetes Sin abrir Aquí Tiene también Pergamino Incubadoras Tiene Nueve Nueve cubos Mágicos Tiene Dos tarjetas De cambio De nombre Cuarenta y nueve Tickets De diamantes Y Dos Cientos Sesenta Tickets De Armas Vamos a entrar Ahora a colección Y vamos a A mostrar Los emotes Que tienen Como pueden ver Por aquí Tiene Todas las Evolutivas Las tiene El player Solamente Le falta La La que acaba De salir Nueva Que es La XM8 Pero después La tiene Toda Como la pueden ver Ahí Y tiene Unos Que otros Evotes También Que ya Salieron En el juego Creo Que no Tiene No vi El pase Del Steam Creo Que no Lo tiene Tampoco Le falta No No lo Tiene Este Emote Creo Que es El del pase Bomba Tampoco Lo tiene Vamos a Ver En Animación Tiene Ese Ok Por aquí Tiene La mochila Del Hip Hop La del Destructor La de Este Que es El pase Pirata Como ya Le había Dicho Y tiene Unas que Otras mochilas Esta es La del Rey Tiene Unas que Otras mochilas Que han Han salido Y De Unos pases También Ahí La Tiene La tabla La tabla De Destructor Que es La que Más Me Gusta También No La Tengo En Mi Cuenta Pero Esa Es La tabla Que Más Me Gusta En La Antigua Cuenta Si La Tenía Esa Esa Tabla Del Destructor Paracaídas Tiene También Muchos Paracaídas Como Pueden Ver Caja De Botín También Tiene Muchísimas Cajas Aquí Vehículos Vamos A ver Los Vehículos Que Motos Tiene Muchísimas Motos También Nuestro Amigo Cleve Y Tiene Camionetas Ok Los Fondos Es el fondo Del Hip Hop Que Tiene Equipado Ahí Y Tiene Unos Que Otros Fondos Todos Feos Porque No Me Gusta A Mi Tampoco Esos Fondos Unos Son De Pases Y Otro Son Que Están Ahí En La Tienda No Me Gustan Para Nada Eso De Esos Pases Que Han Salido Solamente Me Gustan Los Pases Veteranos Los Iconos Igual También No Me Pongo Ninguno Casi Solamente Me Pongo La Que Es La Inicial De Mi Novia Y Los Pines Ojalá Y Pueda Quitar Rápido Este Pequeño Reembolso Y Nada Amigo Eso Era Todo Lo Que Le Quería Mostrar Cuando Usted Tiene Un Reembolso No Lo Pueden No Deja Entrar A Ningún Lado No Te Deja Ver Tu Perfil Ni Nada De eso Así Que Tenga Mucho Cuidado Con Quien Le Dicen Para Que Le Recarguen Porque O sea No Te Deja Hacer Nada Prácticamente A La Cuenta Nada Más Que Cambiarte Eso Lo Único Que Te Deja Hacer Y Nada Gracias Por Que Hace Hasta El Final De Video Y Verlo Hasta El Final Y Para Que Pudieran Ver Todo Lo Que Tiene Esta Cuenta No Olviden Dejar Su Like Y Compartirlo Si aún No Lo Han Hecho Chicos Así Nada Más Que Decir Nos vemos Hasta La Próxima Amigos Chao